Con mensajes alusivos a la conservación de la fauna y flora, Barranca Bermeja se unió en una jornada para celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre. Bueno, el día de hoy la Policía Nacional, pues invitación también de la entidad que está acelerando el día de hoy esta actividad, nos invitó y nosotros como Policía Ambiental estamos también comprometidos con esta causa, que es conmemorar este Día de la Vida Silvestre, enfocada en la defensa de lo que es toda la fauna y flora silvestre. La Policía Ambiental, la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, ambientalistas profesionales, estuvieron presentes durante la exposición. El día de hoy la Corporación Autónoma Regional de Santander está haciendo el acompañamiento a este tipo de eventos, ya que es bien importante para toda la comunidad el poder sensibilizar desde este espacio, a cuidar y proteger y conservar la fauna silvestre. Para el coordinador del evento desde la cultura ciudadana se contribuye con la preservación de la fauna y la flora en vía de extinción. Nos unamos y que verdaderamente impactemos a todos los seres humanos y concienticemos a todos los seres humanos de por qué cuidar toda nuestra bella vida silvestre. La Parada Ambiental tuvo lugar en el Parque de Aguas Claras.